Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. No saben el honor de tener aquí este panel tan importante y este grupo de prestigiadas celebridades en la materia que nos acompañan. Realmente agradezco porque consideramos de suma importancia este tema, que no es menor y que tenemos que darle seguimiento. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes, en especial a mi amigo Suárez del Real. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy me alegra estar en este recinto, precisamente acompañado por todos los presentes, en este primer ejercicio de diálogo para abordar un tema de suma importancia en el contexto actual y que por un periodo largo de tiempo las condiciones sociales, políticas y económicas han sido la consecuencia del rezago histórico y la deuda en que el Estado mexicano tiene a nuestros connacionales. Por ello, con fundamento en la resolución 53-243 de la ONU, Declaración y Programa de Acciones sobre la Cultura de Paz, que incorpora una consolidación de las medidas a adoptar para todos los agentes de paz pertinentes en los planos nacional, regional e internacional, se ha tomado la decisión de instalar este foro denominado Foro Nacional por la Cultura de la Paz, donde se escudriña el estudio de los temas por parte de los ponentes involucrados en la práctica, pertinentes en la administración pública, en sus diversos niveles de gobierno, legisladores y miembros de la sociedad civil, con el objeto de que las conclusiones de este ejercicio sean fuentes de derecho para buscar garantizar de manera íntegra la cultura de la paz. La lucha que se ha emprendido desde hace cientos de años para alcanzar la libertad y derechos, aún sigue un proceso, puesto que no se ha logrado homologar las condiciones y oportunidades para todas las personas. Los bienes más preciados para los hombres son la libertad y la vida. Entonces, debemos comenzar por liberarnos de prejuicios y estereotipos. Necesitamos unirnos para trabajar juntos y por nuestro México, como sociedad avanzar sin que nadie se quede atrás. Buscar con ello garantizar, no sólo el texto, sino en los hechos, una vida digna, llena de libertades para el ejercicio y acceso de los derechos y acceso a los derechos que a cada uno le corresponden por el simple hecho de ser personas. Debido a que la brecha de desigualdad económica y oportunidades en nuestro país al día de hoy es muy amplia, por eso el constante abuso de unos bajo el sometimiento de otros, donde además los enemigos más grandes de los mexicanos, lamentablemente somos los mismos mexicanos, quienes ejerciendo diversos tipos de violencia, discriminamos a los nuestros, aprovechando la vulnerabilidad de aquellos que llaman los olvidados. Necesitamos rescatar el sentido de pertenencia, borrar las barreras y consolidar una sola identidad, una sola nación donde se reconozca la pluriculturalidad de los pueblos, hacerlo parte de la riqueza que nuestra patria brinda en sus hijos, porque quien ve la luz por primera vez en tierras mexicanas, tiene exactamente el mismo derecho a ser beneficiario de los recursos que el país genera, porque mexicanos solamente hay un tipo, no hay de quinta, de cuarta, ni de tercera, ni de primera, mexicanos y punto. Siendo precisamente este matiz tan diverso donde los contrastes son extremos, ha llevado a la gente más exclusiva a involucrarse en prácticas ilegales para hacer llegar de lo que el Estado no les ha podido proporcionar, porque hasta el trabajo se ha vuelto un freno de crecimiento. Debemos respetar la soberanía de los Estados y la voluntad de los pueblos. Los intereses internacionales no deben ser motor de conflicto, por el contrario, somos un país humanitario y en esa medida debemos avanzar. Pero primero debemos avanzar para prestar, para respetar la autonomía de nuestros pueblos y comunidades indígenas, para predicar con el ejemplo e impulsar juntos un cambio verdadero. Es por ello que se debe concientizar a la población en general respecto a la importancia y obligación que tenemos cada uno de nosotros, dejar de ser espectadores y convertirnos en participantes, porque no todo depende del gobierno, sino de cada uno de nosotros, cada uno de esos ciudadanos quienes debemos aportar lo que nos corresponde para hacer de este México un mejor lugar donde vivir dignamente y no sea una cadena para quienes nazcan en pobreza y morir en la pobreza. Y finalmente termino una frase de un gran luchador liberal en su pueblo en la búsqueda de la paz y el crecimiento, que es Mahatma Gandhi, que dice que no o dijo que no hay camino para la paz, porque la paz es el camino. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. A continuación, escucharemos unas palabras de parte de las y los integrantes del presidio. Julieta Morales.